¿Pieter? Ah, señora Francesca. ¿Viene usted de mi casa? No sabía que ahora vivía con socorro. ¿Para qué vino? Necesitaba despejar algunas dudas. ¿Y ya las pudo resolver? Ay, Peter. No sé qué hacer para que Nicolás recapacite y deje de ver a esa muchacha. Hable con él. Convénzalo por última vez. Seguiré tu consejo. ¿Sabe algo de Fernanda? Grace me contó que se mudó con Joel, pero no sabe a dónde. ¿Tú podrías averiguarlo, Peter, para estar tranquila? Comprendo su preocupación. No se preocupe. Yo seguiré el rastro de esos dos. Te marchas otra vez. Si me convierto en stripper. Ay, no, pues, amor. Queremos ganar dinero, no que nos demanden por daños y perjuicios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está con la chispa? ¿Ah? ¿Está con la chispa? ¿Quién será? Debe ser el delivery. ¿Delivery? Buenas. ¡Peter! Señorita Fernanda. ¡La pizza eres! Ya. No, no, tranquilo. La pizza, la pizza. ¿Me trajiste la pizza carnívora? Sí, yo cumplo lo que prometo. Joel, ¿tú le dijiste a Peter dónde vivimos? Tuve que hacerlo. Me ha chantajeo con la pizza. Eres el colmo, oye. Señorita Fernanda, yo necesitaba saber dónde estaba usted viviendo. Bueno, Peter, ya sabe dónde vivo. Es un lugar humilde, pero decente. Y no necesitamos más por ahora. Su nona está preocupada por usted. Bueno, pues dile que no se preocupe. Que estoy bien, que no necesitamos de su protección. ¿Y ya consiguió trabajo? Ay, todavía, Peter. Pero ya le entregué mi currículum a Cintia. Me ha prometido que me va a conseguir algo pronto. Mientras usted consigue trabajo, yo puedo ayudarla económicamente. Ah, está, llegaste preciso porque ya nos estamos quedando mises. Lo siento, Peter, pero no puedo aceptarte nada. ¿Por qué no? Porque nosotros vamos a salir adelante por nuestros propios medios, ¿ok? Será lo que usted diga, señorita Fernanda. Pero previo un poquito, que sea. Ya, estoy bien, perdón, un abrazo primero. Ay, qué lindo verte, Peter. Ay, no, 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 no. Ya, ya. Ya, ya, tú. Hasta buena, Peter, ¿eh? Al menos estoy tranquilo porque la señorita Fernanda vive bajo un techo. Bueno, ¿qué techo? Calamina. Debí haberle dicho a Joel que me jalara para tomar un taxi. Bueno, ni modo caminaré, pues. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes hora, viejo? Viejo, tendrás el calzoncillo, manito. Yo puedo ser tu padre, no tu viejo. Se cree Faite, el anciano. Recontra, Faite. Bueno, puede ser Faite, pero está sin pierdo. ¿Ustedes saben quién soy yo? No. ¿Quién eres? Mira, a ver, yo soy el chéreo de la huerta perdida y guachimán de los barracones. Yo soy el chorizo con gorra. A mí me vas a bajar al mar. ¡Aguártate! 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 ¡No! ¡En la cara no! ¿Aló? Aló, señora Francisca, soy yo, Peter. Oh, Peter, ¿qué tal? ¿Pudiste averiguar sobre el paradero de mi nieta? Sí, sí, sí. Estuve con ella. ¿Y cómo está Fernandita? Ella está muy bien, no se preocupe. Dime, ¿alquiló alguna casa, un duplex? Ya le dije, está muy bien. Ay, pero no estará pasando hambre ni padeciendo miseria, ¿no? No, 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 inclusive su amiga Cintia le ha prometido un trabajo. Ay, cuánto me alegre esa noticia, Peter. No, no se preocupe, ella está muy bien. ¿Y la zona en que vive? Hola, bienvenidos. ¿Mesa para dos? Perfecto, en un momento los ubico. Si quieren pueden ir pidiendo algo en la barra. Gracias. Cintia, Cintia. Fer, ¿qué haces ahí? Cintia, mi familia. ¿Qué? Mira la mesa cinco, mira la mesa cinco. Está mi nona, mi nono, mi mamá, Carlos, toda mi familia. ¿Y? ¿Cómo que ir? Cintia, por favor, cámbime de mesa. Yo tiendo otra mesa, por favor, te lo ruego. Ay, Fer, ¿qué tiene de malo? Es un trabajo como cualquier otro. Ya sé, pero no quiero que me vean así. Yo les dije que iba a triunfar, no quiero que me vean como mesera. Ay, Fer, tú misma me pediste trabajo ayer. No me puedes dejar mal. Cintia, por favor, tú me puedes cambiar de mesa, te lo ruego, por favor, no quiero que me vean así. Ay, Fer, a todas nos pasa. La semana pasada tuve que atender a mi ex. Ay, estás comparando. Tu último enamorado fue como hace diez años. Mira, Fer, anda y atienda a tu familia y con la mejor de tus sonrisas. Y si no quieres, me avisas y te busco un reemplazo. Ay, ya, qué feo te pones. No, tú, mamita, acá se trabaja. Así que, a su mesa. Me molestó solo porque le dije a solterona. Miguel Ignacio, apúrate. Todos te estamos esperando. No sabes el hambre que tengo. Tengo ganas de morro de arcar. Podrías llamar a un mozo. Ya, mami. Hola, Carlos. Ay, mire, ¿quién está? Fernandita. Fernandita, qué linda. ¿Viniste a mi pedida? Fernandita, olvídate de lo horrible niño con cara de pez y regreso a la casa. Ay, ya. No, mamá. ¿Cómo sabías que estábamos aquí? No sabía, nona. Aquí tienen las cartas. Revísenlas y dígame que van a ordenar. No me digas que... Sí, no, no. Soy mesera. Oh, mamá. Buenas, buenas, buenas. Disculpen la demora, estaba usando el estacionamiento. Fernanda, hija, ¿cómo te enteraste? No, no. Ella es la mesera. Ella va a tomar nuestro pedido. ¿Cómo? No me digas nada, papá. Tú no me quisiste dar trabajo en la constructora. Y estoy muy segura que tú boicoteaste todas mis entrevistas de trabajo. Así que gracias a ti, ahora soy mesera. ¿Pero qué? Siéntate y no hagas escándalo. Acabemos con esto de una vez. Mesera, mesera. ¿Qué quiere una hamburguesa vegana? Vámonos a otro lado. Pero, pero si es mi pedida, gordito. Bruno, ¿me das la mano, Isabela? Si pudiera decir que no. ¿Francesca? Que me queda. Listo. Vámonos a otro lado. No, 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 no. No, no la has preguntado ni a Carlos ni a mí. Nosotros somos los esposos de los padres. Además, tengo un emotivo discurso. Ahí va. Miguel Ignacio, te entrego my best pink friend y ahora hijasta para respetarla y amarla y cuidarla hasta que sean bien viejitos. No le saques la vuelta como antes, si no te las vas a ver conmigo. Fin. Nona, ¿qué es eso? Es la propina. Ah, pero si no ordenaron nada. No quiero que pases miseria, hijita. Mírate, eres una mesera. No, no, estoy trabajando. Y voy a salir adelante. Por favor, llévate eso. Ya no vivo contigo. Ahora las cosas se hacen a mi manera. Permiso. Hay, hay, hay. Gracias por ver el video.